Tantas veces aparentamos ser otras personas y terminamos usando máscaras para que no nos lastimen. Para poder encajar, para hacer saber que tenemos una vida maravillosa. Por temor a ser juzgados, a ser rechazados por la otra persona, que conozcan nuestros defectos y nuestras virtudes. Ya es tiempo de que te saques esa máscara y seas vos mismo, no necesitas ser aprobado por nadie. Si hay algo que no te gusta, cámbialo, pero vayas a donde vayas, sé vos. Porque como vos no hay nadie y tenés algo tan único. Aceptate con tus defectos y con tus virtudes, no aparentes ser alguien que no sos por miedo.